No puedo creer que el desastre que entró, o sea, está saliendo ahora a una perfección. Señores, quedan tres minutos. Recuerden, dos platos con tres medallones por plato, guancaína y criolla, señores. ¿Cómo hago para que el arroz se quede entre el pato? El arroz está que se chorrea por todos lados. No está fácil cortar el pato. Eso es por la sazón o está crudo. Señores, queda un minuto. Una pena, oye. Tanto trabajo para servir así se ve feo. Ahora recién me está cayendo la ficha. El arroz debería estar un poco más aguado para que cortara y saliera el arroz. Recién entiendo. Entonces, chefcitos en la casa, ya saben, el arroz tiene que estar adentro bien aplastado. Para el momento de cortar como medallón, estar entero. Les quedan diez segundos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Manos atrás, señores. Se acabó el tiempo. Bien, señores. La final del granche famoso de esta temporada, el día lunes, será entre tres personas, señores. Así que solamente uno de ustedes o una de ustedes no llegará a la gran final de esta competencia. Ahora sí, señores, buena suerte a todos. Agarren esos dos platos y nos vamos todos juntos al comedor, a la que para uno o una de ustedes será la última cena, señores. Que se abra el comedor. Nos vemos adentro. Buena suerte a todos. Un poquito duro el pellejito, pero por lo demás, es la primera vez que preparó este plato, está bueno. Estás contento con el sabor. Me gusta. ¿Qué crees que está pensando el jurado ahora que está comiendo tu plato? Ojalá que piensen que está buenazo. ¿Para ti está buenazo? Un poquito. O sea, siento que le puse un poco de sal a la... O sea, está salado, dice. Un poquito, creo. Un poquito. Creo, creo. Bueno, esperemos que la combinación no te traicione. Ojalá. ¡Asú! ¡Ah, caramba! ¡Ah, caramba! ¡Ja, ja, ja! Me salió lo norteño. Me salió lo chiclayano. Esto está buenazo. Un saludo para mi tío Martín Suárez. Caramba. ¿Crees que te vas a salvar con este plato y te convertirás en una de las tres personas finalistas de esta competencia? Ojalá que sí. Ojalá que sí sea. ¿Crees que lo mereces? Sí. Queridos jurados, ¿estamos? Bien, señores. Turno de Brenda Carvalho. Nunca he comido pato. Nunca. Es la primera vez. ¿Y qué tal? ¿Te gusta el pato? Siento que lo he hecho bastante con el... Siento que está el condimento de mi casa, de la casa de mi abuela. Bien. No sé por qué. La casa de tu abuela de la que hablabas. Me hace recordar eso. Claro. Está rico. Y el conjunto de los sabores es espectacular. Está rico. Muy rico. ¿Qué crees que diría la nona sobre tu plato? ¿Le gustaría, no le gustaría? Primero, estaría muy orgullosa de mí que aprendería por mi cuenta. ¿No? Creo que ahora me contaría, me permitiría entrar en su cocina. Yo creo. Es que nunca pude. Bien. Siempre era la que comía. Pero me gusta. Es diferente, es distinto, es más consistente, la carne es más poderosa. Bien. Buena suerte, Brenda Carvalho. Gracias. Queridos jurados, estamos listos. Turno de Karina Borrero. Karina Borrero, un plato para el jurado, el otro para ti. Buena suerte. A mí me gusta, siento que tiene bastante sabor, pero bastante sabor. Hice otra vez un caldito extra, o sea, repotencié, como dijeron el jurado, repotencié el caldito. Y lo siento con bastante sabor, a mí me gusta. Creo que la huancaina me ha salido bien. Y la sartita criolla la sentí bien fresca también, así que ojalá Dios quiera que sea un buen plato. Me gusta mi plato, siento que tiene un montón de sazón. La siento con la sal un poquito elevada, pero también con un montón de sabor, así que no sé qué diré el jurado. Igualmente, a esta altura de la competencia, cualquier cosa puede pasar. ¿Crees que mereces quedarte y pelear por la olla de oro? La verdad, creo que cualquiera de nosotros, creo de verdad que todos nosotros merecemos quedarnos. Porque nos hemos esforzado muchísimo y nos hemos desafiado a nosotros mismos, porque hemos hecho cosas que no sabíamos que éramos capaces de hacer. Entonces, no sería capaz de decir, yo merezco más que el resto. Bien, queridos jurados, estamos, estamos. Turno de Yaco Eskenazi. El arroz, la salsa y la boncadina están buenas, y al pato podría tener un poquito más de sabor. O sea, no es que le falte sal, pero podría tener, como estoy acostumbrado al pato este de chifa, que tiene, si aún no sé, y como no lo conozco, no estoy seguro si está en el punto que tendría que estar de sal. Pero creo que la boncadina, el arroz, las salsas están ricos. El único pato que he comido es el típico pato pekinés, creo, pekin, pato pekinés, no sé cómo se llaman, pato pekinés, pato pekinés del chifa, y es mucho más rico que lo que yo acabo de comer. Entonces, empezó el verdadero terror. ¿Crees que al jurado le gusta tu plato? Ya no tengo idea. O sea, no sé. A veces he pensado que sí, y después me he dado con la sorpresa que no, y a veces he pensado que no, y me he dado con la sorpresa de que sí, entonces no estoy seguro. ¿Crees que mereces estar en la final? Es una buena pregunta, señor Peláez. Estamos en una competencia, señor Eskenaz. O sea, creo que si hay alguien que ha venido bien seguido, he sido yo, finalmente no sé si eso es favorable para merecerse estar en la final, o al contrario, ¿no? Marta, viniste a mil sentencias, de repente no te mereces tanto. Como dice Karim, igual creo que los cuatro que hemos llegado hasta acá, hemos competido sanamente, y hoy es una noche de eliminación, así que, que sea lo que Dios quiera, ya está. Ya queda un día, creo que los cuatro tenemos mucho mérito de haber llegado hasta el penúltimo día de una temporada de un programa de competencia de cocina, y estoy contento con eso. Claro que mi espíritu competitivo se ve en la final. Bien, bueno, estamos. Buena suerte, queridos jurados, ¿estamos? Bien, señores. Momento de ir a la cocina para que nuestro jurado tome una decisión. Queridos jurados, con su permiso, difícil tarea la que tienen entre manos de decidir quién de ellos abandonará esta competencia en esta noche semifinal. Buena suerte a todos. Gracias, muchachos. Buen trabajo, lo lograron, ¿ah? Buen trabajo. Una balotina de pato, bien. Bueno, para mí está claro que todos han trabajado muy duro, pero también cuál es el mejor y el peor. Y hoy estamos buscando al peor. Está difícil, ¿ah? Porque efectivamente los cuatro han hecho un buen trabajo, pero sí encuentro también a alguien que se le juntaron varias fallitas. Sí, pequeñas fallas. Pequeñas fallitas, una más o menos grande, que pudo solucionar en la presentación final, pero la suma de todas hace que sea para mí el peor. Sí, estoy de acuerdo. Sí, hay un sabor que a mí me ha gustado menos, le estoy sincera, pero como trabajo manual y en conjunto, sí estoy de acuerdo con el plato de ustedes. Pero en sabor sí hay un plato que me ha gustado menos. Bueno, no estamos de acuerdo. ¿Quién se va? Ok. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión. Les recordamos que en esta noche semifinal solamente una persona abandonará esta competencia. Tres serán las personas que llegarán a la gran final del Granche Famosos. Ha llegado el momento de conocer el nombre de las tres personas que irán a la noche final de esta competencia. No sin antes decirles que ha sido una gran temporada y que ha sido un honor conocer a todos y cada uno de ustedes y haber compartido tantísimos momentos en esta cocina. Turno de conocer el nombre de la primera persona finalista de esta temporada. Jurado Rossinelli. Pasa a la gran final del Granche Famosos. Va a luchar por esa olla de oro. Pasa a la final. Santiago. Santiago Suárez. Felicitaciones. Estás en la final del Granche Famosos. Te lo mereces. Lo lograste. ¡No! No lo puedo creer. Espere, de verdad. Gente, me están viendo así, 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 dando nadado. Me he quedado porque no lo puedo creer.